¡Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa! ¿Sentabas hacer idiota? Parece que no te he salido. Si quieres jugar sucio, entonces jugaremos sucio. Me esperaba menos de un zombie tan idiota como tú. ¿Qué es este lugar? ¿Ah? Hola pide. ¿Panas? ¿Te lo creíste, Gil? Cuidado, niño. Era una ilusión. ¡Aquí estoy! ¡Alejate de mi, idiota! ¡Ristorado ya fuiste! ¡Vámonos aquí ahora! ¡Finalmente salimos de esa puta ilusión del diablo! ¡Finalmente salimos de esa puta ilusión del diablo! ¡Buena hecho! ¡Eso te pasa por herirme! ¡No! 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 Bienvenido, compañeros. ¡Ven! ¡Que menos de mañana! ¡Chao! ¡Oh! ¡Faltición! ¡Eh! ¡Oh! ¡Qué bonito artefacto! ¡Me lo quedaré! ¡Adiósito! ¡Tú! ¡Aaah! ¡Oh no! ¡Mi plan fracasó! Llego por quien lloraba. Tú, pasa mi núcleo. Ahora. ¡Doy! ¡Este poder! ¡Es mío! ¡Ay! Ahora sí toca acabar con ese zombi. ¡Pero ya! ¡Así que perdóname! ¿Quieres que te madre, güey? ¿Quieres que te madre? ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¿Qué es esto? ¡Oh no, hermano! ¡No! ¡Espera! ¡Espera! ¡Es la que vamos a hacer un artista! ¡No! ¡Por favor! ¡Pero! 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 ¿Qué? ¿Para qué quieren que lo lleve ahí? ¡Es un suicidio! ¡Pero está bien! ¡Por favor, ayúdenme! ¡Por favor! ¡Lo siento amigo! ¡Pero hay que acabar contigo! ¡Pero! ¡Lo siento! ¡Qué pena! ¡No! 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 ¡No!